El senador de la nación, Eduardo Nakayama, mantuvo una reunión con la vicegobernadora electa de la provincia del Chaco, República Argentina, Silvana Schneider. Conversaron sobre las políticas de integración entre el Paraguay y el Chaco argentino. Recibimos hoy la visita de Silvana Schneider, que es vicegobernadora de la provincia de Chaco. Como ustedes saben, es una provincia vecina del Paraguay. Tenemos demasiados lazos culturales con la provincia de Chaco. Muchísimas familias paraguayas viven allí. Gente que fue desde el principio del siglo XX, gente que fue exiliada posteriormente. Muchísimos paraguayos también trabajando allí, encontrando oportunidades de trabajo, atención médica. O sea, la mano que nos ha extendido la Argentina históricamente y sobre todo las provincias vecinas está absolutamente fuera de discusión. Entonces, lo que vino la vicegobernadora a hablar fue de los planes futuros de integración que tenemos que lógicamente ver. Hay infraestructuras que tenemos que conectar para que nuestras gentes puedan a su vez interactuar, que es la idea de la integración regional. Con muchas ganas ya de comenzar este gran compromiso asumido y por supuesto en este enorme compromiso de integración regional también con nuestro país vecino, Paraguay.